Para colocarnos las castañuelas vamos a colocar el nudo donde están sujetas los dos cordones en el dedo gordo. El nudo irá hacia atrás, nos la meteremos en el dedo gordo y a continuación cogeremos la otra parte del cordón y la colocaremos en nuestro dedo gordo en la parte de la cutícula. Como el nudo es corredizo podré ajustármela sin que esté demasiado apretado pero sí que tiene que estar seguro el palillo y siempre se debe de quedar abierto porque si está cerrado no sonará, tiene que estar abierto para que pueda sonar la castañuela. Ya tengo la mano derecha y a continuación me coloco la mano izquierda, nudo hacia atrás, más o menos el cordón que quede centrado y bien, lo puedo aflojar para colocar.